Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. La Dirección de Ecología Municipal continuará trabajando con el Programa de Reforestación de la Ecovía, donde se invertirán 2.2 millones de pesos destinados a la adquisición de árboles de palo de rosa. El titular, Gerardo Morales Durán, quien había desaparecido de los medios de comunicación, dijo que ha estado laborando arduamente en sembrar árboles, precisando que el estimado de 8.000 a sembrar este año solo lleva 1.500, con ayuda de sectores juveniles y educativos, pero hay aproximadamente 200 que ya se secaron. Mencionó que existen proyectos que no se pueden detener, debido a que ya existe un contrato firmado y que se tiene que respetar, y al cuestionarlo sobre quién y cuándo se generó este compromiso, aclaró que fue a través de una licitación que ganó un proveedor de los árboles, pero desconocía quién era o de dónde provenía. Solo sabía que el cabildo habría considerado en la ley de egresos de este gasto. Los 2.2 millones de pesos que se utilizarán para la compra de 4.400 árboles de palo de rosa para la reforestación de la zona urbana y la Ecovía causaron polémica, debido a que el director está priorizando este trabajo en una contingencia sanitaria a nivel mundial, sin interés de abonar algún proyecto de prevención de contagios, mientras sus compañeros realizan las labores. A pesar de esto, el titular de Ecología insistió que estaría dándole más prioridad a sembrar árboles que a los trabajos de la contingencia sanitaria, ya que no le compete esa dirección. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En El Mañana Multimedios nos preocupa tu salud.